Hola, hola, hola mis niñas, hola, hola. He tardado un poquito en hacerles videitos porque, ay, ya saben, que ni platanito cara de rana nomás no quiere, no quiere. Entonces ahorita que está de plácemes, que está de buenas, ya lo convencí. Y pues les voy a hacer este videito, pues para no perder la costumbre, chiquillas. Entonces, ¿qué les parece? ¡Amo abordar, chiquillas! ¡Amo abordar! Miren, como ustedes pueden ver aquí, yo ya tengo mis líneas horizontales y mis líneas verticales con un centímetro de separación, poquito menos. Perdón, poquito menos de separación, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a salir en esta esquinita, de aquí arriba, de aquí arriba, para terminar aquí abajito y empezar la puntada de abajo para arriba. Por eso es importante que empecemos aquí. Aquí donde tengo yo mi aguja, ¿vale? Entonces sacamos mis chiquillas y vamos a terminar aquí. ¿Cómo la ven? Mero a la mitad. En medio. Justo ahí, ¿ya vieron? Aquí, el mediecito. ¡Ay! No te muevas. Va que va. Ahí. ¿Vale? Y nos va a quedar la línea justo en medio. Mero en medio. Ahora lo que vamos a hacer, chiquillas, es algo muy, 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 muy sencillo. Vamos a meter con la colita de la aguja de arriba hacia abajo en los cruces. En este cruce, en este cruce, en este cruce, en este cruce, en este cruce. Así. Ah, no, perdón. Espérenme, espérenme. Tengo que salir. Aquí ya me estaba yo, este, poniendo muy intensa. De la pura felicidad que el platanito quiso. Entonces, vamos a salir aquí, miren, a un ladito, aquí, a un ladito de donde quedó nuestra línea. Vamos a jalar y entonces, sí, de arriba para abajo con la colita de la aguja, vamos a ir haciendo nuestras líneas. ¿Ya vieron? De arriba para abajo. Así nos vamos a ir. De arriba para abajo, todas, todas nuestras líneas. Miren. De arriba para abajo. Jalamos, no mucho, un poquito. Nada más para que quede no guango, no apretado, no flojo. Que quede bien, ¿vale? Así nos vamos. Así nos vamos. Así nos vamos. Hasta arriba. Miren. ¿Ya vieron? Así nos vamos. Así nos vamos. Cuidando que jalemos las dos tiras. Miren, las dos. ¿Ya vieron? Cuidando que jalemos las dos tiritas. ¿Ok? Entonces seguimos con nuestras dos líneas. Acomodando. Nuestras dos líneas de abajo para arriba. Acomodando. Acomodando. Miren así. Se escucha el llanto de un bebé, ¿verdad? Es el bebé de una vecinita. Es una vecinita jovencita que tiene su bebecito de un año y cachito. Y luego de repente llora. Casi no llora el bebé, es encantador. Es un bebé bien lindo, bien risueño, bien hermoso. Miren, ¿ya vieron? Así. Así. ¿Cómo ven, chicos? ¿Las iban viendo o me salgo de cámara? Así. ¿Ok? Vean. ¿Cómo va? Jalando para que queden todas parejitas. ¿Ya vieron? Nos seguimos yendo. Ya casi vamos a acabar esta línea. Casi vamos a terminar. Miren. Casi vamos a terminar. Y terminamos. ¿Ya vieron? ¿Qué vamos a hacer, chiquillas? Pues exactamente lo mismo que en la otra. Vamos a salir justo en medio. Aquí. Mero, 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 mero en medio de nuestras líneas. ¿Ya vieron? Aquí. Aquí está mi agujita. Ahí vamos a salir. Y lo mismo, chiquillas. Nos vamos a bajar. Miren. ¿Ya vieron? En la pasada nos bajamos así. Sencilla. Pero en esta segunda nos vamos a bajar como en petatillo. Uno abajo. Uno arriba. Uno abajo. Uno arriba. Uno abajo. Uno arriba. Uno arriba. Así. ¿Por qué en petatillo? Para que las líneas se amarren, miren. Y no queden tan flojas. Entonces, seguimos con nuestro petatillo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Así. ¿Ya vieron? Arriba y abajo. En petatillo. Así nos quedaron todas. Bien hermosas. En petatillo. Todas chulas. Todas guapas. Y lo que les digo siempre. Acomodar nuestras hebras. Para que no nos queden torcidonas. Exactamente preciosas. Como nosotras. Tampoco no muchachas. Somos guapas. Chulas de bonitas. Somos hermosas. Que nos queden todas. Bien bonitas. Ahí vamos. Ahí vamos. Ya falta poquito. Ya casi. Ya casi. Ahí vamos. Acomodando todas. Acomodando todas. Acomodando todas. Ahí está. Ya todas nuestras hebras. Derechitas. Derechitas. Listo mis amores. Ya nos quedaron bien derechitas. Ahora. Clavamos. A la mitad. Exacto. ¿Ya vieron? Y vamos a salir. A un ladito como la otra vez. Aquí. A un ladito. Aquí. Y jalamos. Y exactamente lo mismo mis amores. De arriba para abajo. Vamos a meter. De arriba para abajo. Vamos a meter. De arriba para abajo. Vamos a meter. A que nos quede todo parejito. Todo bonito. Hasta que lleguemos al contorno. Y terminar todo. Todos. Nuestros motivos. Que nos queden bien bonitos. Bien parejitos. Bien preciosos. Miren. Así vamos. Vale. Voy. A terminar todo. Y regreso para enseñarles. El segundo paso. ¿Vale? Listo. Hermosas. Miren. Ya terminé. Toda. Toda la línea. Toda. La. El motivo. Toda mi naranja. Entonces. El último paso. Bueno. Sería el siguiente paso. Porque el último sería delinear. Con punto atrás. En el color. Que ustedes prefieran. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a salir en medio. De los cuadritos que hicimos. En medio. Ajá. Y vamos a levantar. La que trabajamos. Levantamos la que trabajamos. Y pisamos la que quedó suelta. Levantas. La que trabajamos. Pisamos la suelta. Levanta. Pisa. Levanta. Pisa. Levanta. Pisa. Pisa. Levanta. Pisa. Levanta. Pisa. Levanta. Pisa. La suelta. Levanta. La trabajada. Pisa. La suelta. Levanta. La trabajada. Hasta llegar. A la orilla. Hasta llegar. Al contorno. Miren ustedes. Hasta el contorno. Y. Justo en medio. Vamos a. Entrar. Ya vieron. Justo encima entramos. Salimos. En medio del siguiente cuadrito. Aquí. Volteamos un poquito nuestro bordado para. Que nos cueste menos trabajo. Jalamos. 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 Y hacemos lo mismo corazones. Lo mismo mis chiquillas. Pisamos la suelta. Levantamos la trabajada. Pisamos la suelta. Levantamos la trabajada. Pisamos la suelta. Levantamos la trabajada. Pisamos. Levantamos. Pisamos. Levantamos. Pisamos. Levantamos. Vale. así vamos acomodando nuestras hebritas vamos acomodando nuestras hebras para que nos queden todas guapas hasta llegar al contorno hasta el contorno miren ustedes hasta el contorno ya vieron jalamos y vamos a entrar justo en medio mire aquí ya vieron el medio del motivo ahí entramos listo chicos las como ven hacemos lo mismo a la mitad ya vieron aquí jalamos y hacemos exactamente lo mismo hasta terminar todo 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 todos hacemos lo mismo hasta terminar vale voy a terminar chicas y les muestro para que vean cómo queda vale miren hermosas cómo quedó mi naranja mi naranja mecánica aquí chiquillas ya le delineé yo con punto atrás solamente con punto atrás y miren cómo queda la puntada es una puntada súper sencilla se ve preciosa avanza rápido y la puedes aplicar en lo que tú quieras en una fruta en una verdura en una camisa de de un de un papá ahora que estamos trabajando nosotras con con lo del día del del papá ajá en lo que tú quieras gustes y mandes en un animalito la puedes aplicar vale así es que me dio mucho gusto volver a poderles hacer un un videito después de algún tiempito que que no quiere mi plátano canijo pero bueno en fin así es que llévenla a cabo hagan la preciosas denle un like díganme en los comentarios si les gustó si no les gustó vale las quiero preciosas nos vemos en whatsapp y en facebook adiós chuladas